Dejo la nota más linda a mi canción, la muchachita que quiero de verdad La que una noche mi novia se volvió, que se robó el alma y mi vida sin pensar Que con sus besos de mis sueños se apropió, con su ternura y su figura angelical La que me hizo olvidar tanto dolor, la inspiración de un poeta y su cantar Creo que ya encontré a la muchachita de mis sueños, la que orgullosamente me tiene enamorado Ahora es de verdad y con razón que estoy contento Porque ya encontré a la muchachita que he soñado Y ya no puedo vivir sin ti, te amo y nunca te voy a dejar Por siempre y para siempre tú serás de mi vida lo más lindo Y te juro me siento feliz, y a todo el mundo le voy a gritar Que mi alma solo pertenece a ti, y gracias por estar conmigo Y conmigo A la producción